Vivo una guerra desde los noventas, a todos nos tocaba andar en la trampa como decimos, bueno allá había uno en la esquina, otro allá, acá estábamos mirando siempre para arriba y para abajo, ¿quién sube? ¿quién baja? ¿quién es esa persona? si de pronto no era conocido y no se veía como una persona extranjera y nada, entonces no, venga para acá usted, ¿a dónde va? ¿para dónde viene? es que usted no puede estar por acá. Cambio ha sido contagiando a los chicos que de pronto estaban por ahí haciendo males, contagiándolos a que estén con nosotros, que también se unan a hacer tours, aprendan a hablar inglés y pues ahorita ya gracias a Breaking Borders, hemos bajado el índice de delincuencia, de robo acá en nuestro territorio. Lo sueño es que esto esté lleno de pues, que esté con muchos turistas, que haya mucho progreso acá en el barrio, que subió un tour, entonces todos nos alegramos, no solo Breaking Borders, sino toda la comunidad, los que están trabajando, los que están cumpliendo alguna actividad, eso es lo que yo quiero más adelantico, porque subiendo mucha gente pues ya podemos involucrar a otras personas, ya pueden las personas como yo digo, sacar ahí a la tiendita, abrir la tienda y vender sus helados, vender cosas, no hay como trabajar, trabajar es una chimba, por eso le pusimos a camellar, en ese grado, a camellar muchachos. Mi barrio es una chimba, está lleno de gente con talento, tenemos muchas cosas que contarles, tenemos muchos grafitis, tenemos historias reales, los esperamos, mi barrio siempre tiene las puertas abiertas. WELCOME TO MY NETWORK TO IGU.